Música Mira amigos, continuemos con más información. Gracias por acompañarnos en Agenda 7.3. Siempre nosotros estamos convencidos y a través de las informaciones que les brindamos, entendemos que el arte es una importantísima herramienta de transformación y esta herramienta justamente es implementada por el Instituto Nacional Penitenciario. Para ello nos encontramos con el Dr. Rubén Ramón Ramos, Director General de Tratamiento del INPE, para contarnos un poco de las distintas iniciativas que tienen en la línea de la reinserción social de los reos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor, ¿qué le parece si antes de iniciar esta entrevista vemos un video de lo que ha sido orquestando, la iniciativa de orquestando y después vamos a hablar de qué se trata? Veamos parte de un interesante videoclip. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí vemos partecita nomás de un videoclip que además se viralizó el año pasado y que nos sitúa un poco para entender cuál es el propósito de orquestando, un programa que forma parte también del trabajo que viene haciendo el INPE, pero para eso se necesitan alianzas estratégicas, en este caso el Ministerio de Educación. Cuéntanos un poco de qué va esta iniciativa. Bueno, esta es una política que tiene el Instituto Nacional Penitenciario de poder coordinar con las diferentes instituciones públicas y privadas para mejorar el trabajo que se viene realizando en los establecimientos penitenciarios en un proceso de resocialización. No solamente es una alianza estratégica con el Ministerio de Educación para la orquesta, orquestando como se denomina, que fue iniciado en el establecimiento penitenciario del Callao con 40 internos. En el penal del Callao es un penal muy subgénero porque la realidad que existe entre los internos es entre los pabellones, entre varios, y eso lo llevan al establecimiento penitenciario. Entonces, el primer reto fue agrupar a los diferentes internos de los diferentes pabellones para que puedan organizarse a través de este grupo orquestando. Los internos tenían conocimiento de música, pero lo hacían de manera así al oído. Empírica. Empírica. Ya con orquestando se viene implementando de una manera ya más técnica, más profesional. Bueno, además también hemos visto parte de lo que ha sido esta primera etapa de orquestando. Entendemos que este año inicia la segunda etapa que incluye también mejorar la infraestructura, tener mejores instrumentos y llegar pues al objetivo de en algún momento tener una banda sinfónica de los centros penitenciarios. ¿Cómo va el camino? ¿Cómo es que están ideando estos pasos a seguir en este 2018? Claro. Esto inició el año pasado, en febrero, con 40 internos participantes y en septiembre ya se oficializó como un programa del INPE y actualmente tiene 70 internos que están estudiando ya música y que se va a implementar con mayor instrumento toda vez que ya como programa tiene que ser sustentado en nuevos instrumentos. Bueno, y mejorar también para que más internos puedan formar parte de estas interesantes iniciativas. Por un lado tenemos orquestando que ha iniciado, ya lo señala usted, el año pasado y por otro lado también tenemos el trabajo que se hace, por ejemplo, a través de las artes escénicas que también forma parte de estos programas de reinserción social. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, sí, en apoyo de la Universidad Católica, desde el año 2014 se viene implementando este tipo de arte en los internos y el establecimiento penitenciario de Ancón, pues, hace poco ha sacado una obra. Que está en el FAE, en el FAE de Lima también, en el Festival de Teatro de Lima también está. En la Católica se presentó un sábado y un domingo, donde fue un lleno total, ¿no? Han participado 27 internos, 20 hombres y 7 mujeres, ¿no? Iban a participar 29, pero dos salieron en libertad, ¿no? En total han participado 30, pero tres son ex-internos, ¿no? Que salieron en libertad y después están listos. Bueno, estamos hablando de la creación colectiva Yo y el Mundo, otra vez, así se llama el título de esta creación escénica. Y es interesante también porque a partir, por ejemplo, del guión, de la creación en conjunto, se puede visibilizar la perspectiva que ellos tienen, que los internos tienen de la vida. ¿Cuál usted cree que ha sido el cambio que se ha podido percibir de repente en los reos que han participado o que participan de estas iniciativas artísticas? Bueno, si vamos a hablar primero de orquestando, ¿no? El tema que escogieron es mi libertad. Es un tema muy simbólico para ellos porque significa de que con eso logran sus grandes sueños, de salir en libertad en algún momento. Con la significación de Yo y el Mundo, otra vez, es la oportunidad que ellos quieren para cambiar y salir de estas causas que motivaron que cometan delitos. Lo que ellos buscan con estas artes escénicas es poder transmitir todo su sentimiento, todas sus vivencias y todas sus esperanzas al salir en libertad y cambiar de vida. Bueno, y eso también es como que una mirada distinta para las personas porque, claro, el arte se expone, ¿no? Se debe un público, se debe una audiencia y también hay un cambio de mirada desde la sociedad hacia esas personas que, bueno, están impugnando un tipo de condena y tal, ¿no? ¿Usted cómo lo percibe? ¿Cómo han sido, en todo caso, las reacciones que tiene el público al ver este tipo de trabajo que vienen realizando? Porque estando fue una presentación que se hizo viral, que mucha gente vio, más de medio millón de personas vieron. Y también la presentación que están realizando los chicos en la Universidad Católica fue un lleno total, tres funciones, que no hubo cupo para poder ingresar más espectadores. Y eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Que la sociedad vea que no solamente los establecimientos penitenciarios son sinónimos de cabo, de motines, de inseguridad, de violencia, ¿no? Sino también oportunidades para poder cambiar las personas y resocializarse, ¿no? Tenemos una política de cárceles productivas, ¿no? En la que están interviniendo empresarios. Hemos firmado más de 100 convenios con empresas privadas para que puedan intervenir en los establecimientos penitenciarios y dar trabajo a los internos y hacer lo más sostenible el trabajo que realicen y generar oportunidades. Bueno, y también poder desarrollar destrezas, ¿no? Y habilidades artísticas. El tiempo nos ganó. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rubén Ramón Ramos, director general de tratamiento, conversando un poco de cuál es el impacto social que tiene el arte en los diversos centros penitenciarios de nuestro país. Con esto nos vamos. Gracias por su cintor. Gracias por ver el video.